¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, compadre? Estamos en campaña del uso correcto del cubrebocas. Ah, ok, ok. ¡Póntelo! Véjate, güey, espérame. ¡Póntelo! ¿Pero por qué, güey? Otra, otra. ¡Póntelo, por favor! Perdón, güey. Bueno, estamos en campaña del uso correcto del cubrebocas. Ah, ok. Veo que no los tiene así. ¡Póntelo! ¿Qué, bro? ¡Póntelo! Se va a batallar con ustedes, de veras. Oye, estamos en campaña del uso correcto del cubrebocas. Ah, sí. Sí, o sea, ¿te burlas? No. ¿Por qué a lo mejor no te lo pones? Ah, ¿te la bañas? Eh, compadre, estamos en el uso correcto del cubrebocas. Ah, ok. ¿Y por qué no te lo pones? Espérame, güey. ¿O te lo voy a detener puesto? Ah, no te lo pones. Hola, estamos haciendo campaña del uso del cubrebocas. Ah, ok. ¿Pero por qué dices ok y por qué no te lo pones? Ah. ¡Póntelo! Ok. Buenas, estamos haciendo una campaña para el uso correcto del cubrebocas. Ah. ¿Y por qué no te lo pones? O sea... Espérame. Pues sí, póntelo. Buenas tardes, buenas tardes. Ah, buenas. Estamos en campaña del uso correcto del cubrebocas. Ah, ok. ¿Cómo ven? No, pues bien. O sea, ¿ves bien tú eso? Sí. ¿Ves bien eso? Pues sí. ¿Seguro que...? ¿Y por qué no te pones el cubrebocas? Ah, perdón. ¿Eh? Hay que ponérselo. Buenas tardes. Estamos haciendo una campaña para el uso correcto del cubrebocas. Ah, ok, ok. Y veo que no lo tienes. No, sí lo traigo, sí lo traigo. Pues póntelo. Pero no, no. Oye, estamos haciendo campaña para el uso correcto del cubrebocas. Ah, ok. Pues póntelo. Pues por eso. ¿Por qué no te lo pones? No, pues... ¡Póntelo! Espérame, espérame. Espérame.